Hola tarde, buenas tardes. ¿Le puedo llamar ya candidato, aunque todavía no está, digamos, proclamado como tal? Sí, bueno, hay la propuesta que yo efectivamente ayer en la Coordinadora Nacional de Cataluña en Comú de que yo fuera el candidato y además yo estoy absolutamente predispuesto, pero es cierto que tiene que haber un proceso de ratificación que se va a producir la próxima semana. Pero bueno, sí, la propuesta está ahí y ahora mismo digamos que soy la propuesta de candidato. ¿Cómo lo recibe en un momento como este? ¿Va a ser muy duro? Sí, yo creo que va a ser la campaña electoral más, no sé calificarla, pero más brutal en el sentido de que es una campaña que se produce en medio de detenciones, es una campaña que se produce a partir de la aplicación del 155, que es la intervención efectiva del autogobierno de Cataluña y por tanto es una campaña que afrontamos desde la preocupación de la situación en Cataluña, pero también desde el compromiso. Y el compromiso en este caso es que esta campaña no puede ir de bloques, no puede ir de aquellos que les llevan a apoyar a un gobierno de la Generalitat que efectivamente tendría que estar fuera de la prisión, pero que también nos ha llevado donde nos ha llevado y tampoco puede ir de bloques, otro bloque que sería entre ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, porque eso ahondaría más a una situación tensa en Cataluña y además sería imposible una cosa que también es básica en este país, que es que empecemos a hacer políticas efectivas contra la corrupción, que empecemos a hacer políticas efectivas de regeneración democrática y que hagamos políticas efectivas en términos sociales. No podemos olvidar que este octubre ha crecido el paro en Cataluña y que además en el caso del paro juvenil ha crecido un 8%. Por tanto nosotros afrontamos esta campaña sabiendo claramente que el Parlamento de Cataluña que salga elegido de esta campaña se tiene que encarar un gran reto, que es cómo desbloqueamos la situación y ese desbloquear la situación pasa por dejar de pensar en bloques. Este país, esta campaña va básicamente sobre Cataluña, sobre toda la ciudadanía de Cataluña y cómo encontramos grandes acuerdos como país. Yo creo que los hay y tenemos que trabajar en ellos y no en bloques. Y trabajar en grandes acuerdos de país significa básicamente que este país no quiere mayoritariamente represión, que efectivamente este país quiere construirse, pero construirse con todo él y desde las amplias mayorías y que este país no quiere que su autogobierno esté intervenido. A partir de aquí, pues nuestro compromiso. Señor Domenico, es decir, si ustedes en ningún momento se plantean ir a una candidatura, digamos, esa candidatura que se llama Movimiento 1 de Octubre, candidatura país, que es la que está planteando el PDCAT, con Esquerra, con la CUP, incluso con a lo mejor el satélite ahora... Nosotros hemos planteado... ¿Ustedes van, los comunes van libres en este sentido? Sí, sí, los comunes hemos planteado que en estos momentos lo que hace falta es precisamente construir mayorías absolutamente transversales. Lo que hace falta en estos momentos es desatascar la situación. Y esto no se hace apoyando al Partido Popular, porque efectivamente lo que hemos visto de ese bloque que se llama constitucionalista, pero yo creo que al final es un bloque de apoyo a cómo el Partido Popular ha encarado la situación en Cataluña, que me parece que lo ha hecho de una forma horrible y además con tintes antidemocráticos, ni tampoco va de alimentar más un bloque que ha gobernado Cataluña durante estos últimos años. Va precisamente de pensar en arreglar el presente construyendo el futuro. Y en ese sentido nosotros presentaremos nuestra candidatura propia. Pero señor Doménez, bójese ya como catrieto. Imagínese que ustedes decantan la balanza después de las elecciones del 21 de diciembre. Esa noche hablamos usted y yo y resulta que los comunes deciden y pueden elegir un gobierno de Esquerra, PDCAT y la CUP o un gobierno de PSOE, PP y Ciudadanos. ¿Hacia qué lado inclinan ustedes la balanza? Yo se lo voy a intentar decir clarísimamente porque además aún no hemos empezado ni la campaña electoral, no hemos visto efectivamente qué candidaturas se presentan ni con qué propuestas, pero yo espero que esa noche usted y yo podamos hablar de cómo en Cataluña se ha construido una gran mayoría transversal que efectivamente cree que Cataluña tiene que decidir su futuro, que también cree que se tiene que construir desde políticas sociales y sobre todo que se han superado dos bloques. Yo ya sé que en esta campaña todo el mundo va a decir que hay dos bloques. Nosotros vamos a decir que existe un país y que ese país es el que debe ganar y eso significa superar efectivamente los bloques. Por tanto, esperemos a esa noche electoral porque igual no hablamos de esas dos posibles alianzas, sino que podemos hablar de cómo construimos el futuro no quedando bloqueados en el presente. ¿No cree usted que, por ejemplo, a Podemos le ha costado demasiado tiempo, pues, no sé si apartarse de las tesis tan independentistas, que eso le está costando además, le está teniendo un coste electoral en el resto de España? Yo creo que Podemos ha hecho una apuesta muy valiente por decir claramente que el 155 no solucionaba nada y que, sobre todo, más allá del 155, lo que no soluciona nada es afrontar un conflicto político como si fuera un conflicto penal, que no soluciona nada y que agranda las fracturas poner a gobernantes en prisión y que esto se tenía que decidir con un referéndum pactado. Esa apuesta, que es verdad que es una apuesta difícil cuando hay tanta tensión, pero es una apuesta que yo vi en una encuesta reciente del Mundo, el diario El Mundo, que no es sospechoso de podemismo, pero de podemita, que decía que ya un 57% de la ciudadanía de toda España apostaba por un referéndum pactado, que es un dato histórico. Es cierto que ahora mismo en ese alineamiento que se está produciendo, donde dejamos de ver muchas cosas importantes, ahora ustedes acaban lo de trías, que tendrá que verse exactamente qué hay ahí, pero olvidamos, por ejemplo, que efectivamente en Cataluña tenemos aún el caso Palau abierto, que es un caso que afecta a unos partidos que ha gobernado este país hasta hace poco, y en España tenemos un Partido Popular con casos de corrupción galopantes. Es cierto que ahora parece que todo esté determinado por un solo alineamiento, pero creo que la apuesta que ha hecho Podemos le permite construir mejor el futuro que no los alineamientos del presente. Le pregunto tres cuestiones muy rápidas. Albano Dante Fachín ya sabe que ha dimitido hoy, bueno, iba a ser, digamos, cesado mañana, pero él se ha adelantado y ha dimitido. Escuche cómo lo explica. Entendemos que Cataluña ha hecho envejecer a Podemos de una manera arrolladora, y yo como secretario general he decidido que, si me he apuntado a una organización que defiende unas cosas y ahora defiende exactamente las contrarias, por coherencia no puedo seguir siendo secretario general de esta organización, y por eso, cuando acabe la rueda de prensa, dimitiré como secretario general y también de militancia de Podem-Cataluña y de Podemos. ¿Ha envejecido tanto Podemos por el asunto de Cataluña? Hombre, yo creo que precisamente desde la perspectiva de Cataluña, si se quiere, y desde la perspectiva democrática, Podemos ha hecho una apuesta muy valiente por decir, efectivamente, nosotros no creemos que la independencia sea una solución, no es nuestra opción, nuestra opción sigue siendo construir un Estado plurinacional, algo que ya existe de facto, en España existen varias naciones, pero que tiene que existir de Iure para que no se generen estos conflictos, y que está apuesta, y ha hecho una apuesta por un referéndum pactado. Yo creo que esto no es envejecer. No sé si Albano de antes se refería a esto, no porque no ha podido seguir la rueda de prensa, pero me parece que ese calificativo no se justifica. Dos preguntas, le pido prácticamente un titular. Mañana, no, el miércoles hay huelga general en Cataluña. ¿Ustedes la apoyan, sí o no? Nosotros siempre hemos apoyado las movilizaciones en contra de las soluciones represivas, pero esta huelga la convoca a un solo sindicato, la intersindical, y creo que las movilizaciones, para que sean inclusivas y masivas, tienen que apoyarlas, en este caso en Cataluña, ya sé que quería un titular, pero se lo cuento. Existe una cosa que se llama tabla para la democracia, mesa para la democracia, donde están multitud de organizaciones sociales, también los sindicatos, y creemos que las movilizaciones que tienen sentido son las que convoca esta mesa. ¿Define usted como presos políticos a Uriel Junqueras, Joaquín Ford, Meritxel Borrás y compañía? Yo creo que hay una declaración del fiscal Mazza, efectivamente, porque el otro día dije Sánchez Mazza, en su mismo programa, recordando a un escritor, perdonad, hay una declaración de Mazza que dice que si ellos hubieran dicho que creían en la Constitución, no estarían en prisión. Esa declaración de un fiscal reprobado, además, reprobado y que no dimitió, cosa que me parece incomprensible, como reprobado por la mayoría del Congreso, indica que la actuación de la Fiscalía se orientó por algo que son opiniones políticas. ¿Usted les definiría como presos políticos? Lo digo porque Alberto Garzón dice que preso político, preso político, el poeta Marco Sana. Hombre, evidentemente, Marco Sana, el gran poeta Marco Sana, era un preso político, pero yo creo que efectivamente, es decir, están en prisión porque la política no ha sabido negociar y que están en prisión por motivos políticos. Xavi Domènech, candidato de los comunes, suerte en la campaña. Un abrazo. Fin Sara. Muchas gracias a vosotros.